Quizá para buscarlo un poquito esas acciones en diagonal, buscando posiblemente el disparo, creo que es habitual, también lo vemos en muchos de los partidos donde los jugadores juegan a pierna cambia y luego durante el transcurso del mismo van variando. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol de la Real! ¡Cómo arrancó el partido el equipo de Eusebio! El centro al corazón del área y por ahí apareció el pequeñajo. ¡Menuda temporadita en este arranque de Juanmi! Ya brilló y de qué manera la temporada pasada, pero ha iniciado la 17-18 de 10. Anota Juanmi, se adelanta la Real Sociedad en Riazor, dos para tres del primer tiempo y por cero, Real Sociedad uno. Yo creo que no hay mejor inicio que empezar de esta manera para la Real Sociedad con un jugador que está en un grandísimo momento. Mira qué rápido saca Odriozola y Xavi enseguida en cuanto controla. ¡Qué balón mete Xavi Prieto! Y cómo finaliza Juanmi en una posición muy incómoda para el jugador. Así es, porque fíjate que el balón se le queda un pelín atrás y al final rectifica con esa posición del cuerpo golpeando el balón de interior y luego ahí no puede hacer absolutamente nada Titón. Gran centro de Xavi Prieto. El gol miraba hacia su banquillo, todos se levantaban, todos los jugadores de la Real Sociedad se levantaban para celebrar el tercer tanto de Juanmi Jiménez esta temporada cuando... ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de la Real! ¡Lo celebra Eusebio con todo su banquillo! ¡Pitos de Riazor! ¡Menudo zambombazo desde la media distancia de Asieri y Arramendi! La sonrisa de oreja a oreja del jugador de Mutricu que agarró el rechazo en la frontal del área y le arreó un zapatazo espectacular. ¡Ahí lo ven! Imposible para Titón que además estaba muy tapado. El segundo de la Real en el 4 para 5 del primer tiempo. Menudo arranque del equipo Donostia Radani. Así es, no hay que quitar ningún mérito a este auténtico golazo por parte de Arramendi como golpea el balón, pero está muy solo en el rechace, no vemos que no tiene ningún jugador y da la sensación de que el Deportivo ha salido un tanto frío sin estar del todo. Martínez recupera a Guillerme que de cabeza combinado con Bruno Gama. Reelaborando y rearmando la jugada el equipo de Pepe Mel. El envío largo de Fabián Scherr, Adrián, el golpeo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Adrián López! ¡La puso de maravilla desde la defensa Fabián Scherr! Y sin que cayera, sin que botara, sin controlarla, de primeras, presentando el interior de la bota derecha, dándole al balón un efecto exquisito, marca el primer gol del Deportivo de la Coruña, Adrián. Menudo partidazo en Riazor, 27 del primer tiempo, de por uno, golazo de Adrián, Real Sociedad 2. Yo creo que coincidiendo con los mejores minutos del Deportivo de la Coruña, no lo estábamos hablando, que la afición también se estaba contagiando de... ...de Florin Andone, y va a ser Adrián quien caiga un poquito a la banda izquierda, ¿no? Sí, yo creo que sí, que Adrián va a ser el jugador que... ¡Espere ese balón! ¡Marca el Deportivo de la Coruña! El centro desde la banda derecha, metió la cabeza a Adrián, pero no para rematar, sino para habilitar a Florin Andone, que estaba totalmente solo. Fusiló el rumano a Jerónimo Rulli, que nada pudo hacer. Lo empata el Deportivo, 5 del segundo tiempo, 10 por 2. El segundo de Florin Andone, Real Sociedad 2. Fíjate cómo la lucha Juanfran luego de ese centro. Adrián, cómo se anticipa en ese remate a Adrián Zola, y ahí Andone, que está muy atento. Le coge la espalda a Adrián Zola, el fondo, y a partir de ahí, ese gol. Un gol que es importante por lo que refleja en el marcador, y también por lo que refleja a nivel particular para Andone, que ha tenido muchas ocasiones durante el transcurso de los dos partidos anteriores, y que no había materializado, y para un delantero siempre es importante marcar gol. Este gol es un gol importante en el marcador, y es un gol importante en el nivel particular. Dale, Méndez. Cuando tenía quizás el pase para Fede Valverde, a una ocasión muy clara también para la Real Sociedad de Gol, ¿no? Partido que está abierto. ¡Ojo, ese balón! ¡Gol! ¡Gol de la Real Sociedad! ¡Vuelve a adelantarse el equipo de Eusebio Sacristán! A balón parado, el centro al corazón del área. Hubieron dos remates. El último parece que ha sido de Diego Llorente, al menos el chaval lo celebra como si el gol hubiera sido suyo. Decíamos que la Real apretaba el acelerador y ha conseguido la recompensa. En Riazor, de por dos, Real Sociedad tres. El gol de Diego Llorente para volver a adelantar al equipo Churi Orden. Y sí es Diego, ¿eh? Sí es Diego Llorente. Luego la toca, primero la toca a los tondo. Sí, y no un pelín. Y ahí Diego Llorente pues entra en esa segunda jugada. Que fíjate que entraban dos o tres jugadores sin marca. Fíjate que también estaba Carlos Vela. Y creo que Carlos estaba en posición de fuera de juego. Pero como no interviene es Diego Llorente que con la carrera. Bueno, muy atento a esa peinada que es lo que suele producir muchachos en los corners. Estaba haciendo mucha más seguridad en su juego. La moda de la Real, Illarra Mendy. Sí, uy, qué bonito Illarra Mendy. Se marchó de tres, sigue con la pelota Illarra. El golpeo... ¡Qué golazo de Asier, Illarra Mendy! Recibió la pelota el medio centro de la Real Sociedad. Encaró a uno y se marchó. Encaró al segundo y se fue. Encaró al tercero y lo eliminó. Pisó el área. Le arreó por abajo para batir a Titón. Doblete hoy de Asier y Illarra Mendy. Marca el cuarto la Real Sociedad que ha podido setenciar el partido. El gol con dedicatoria incluida de Asier y Illarra Mendy. La sonrisa grande, enorme del 4 de la Real. Que fíjense todo lo que ha hecho Dani. Qué pedazo de gol de Illarra. Pues sí, si hablamos que el fútbol es estado de ánimo. Pues yo creo que este refleja claramente lo que le ha sucedido al Deportivo a la Gruña. A nivel emocional se ha venido abajo con cierta facilidad y con mucha calidad. Se ha ido Illarra Mendy. Fíjate que se da primero de Mosquera. Luego de Luisinho. En el paso suyo aparece Sidney. Y luego es un jugador que ha definido francamente bien. El año pasado de Ciudadán y que haya marcado un gol en toda la temporada. Hoy ha marcado dos frente al Deportivo. Marca más en un partido que en toda la temporada pasada. Y un gol de muy bella factura por parte de Asier y Illarra Mendy. Dale, Méndez. Nos preguntábamos si va a moverse el marcador en estos minutos finales. Pues si lo ha hecho.